Las cosas materiales que le pueden presentar, Dios está interesado en un corazón contrito y dominado, por eso es que Jesús dijo a darnos el mayor ejemplo en la tierra, de tener un corazón puro, un corazón que ama a Dios, un corazón que no mata mentira, Jesús cuando acaba, acaba la verdad, y me lo pedía que decía la verdad, decía, o sea que cuando entra el templo, se molesta y dice, ¿qué está pasando aquí? Si usted es casa de nación, esta no es una vendida, y va, también te molestó como usted se molestó, pero eso, no lo hacía distinguirse a él como un hombre, sino que lo hacía distinguir y por tener el sedo de la obra de Dios, tiene una pregunta de lo bienísimo de mí.